Acompaña a un servidor y a Julio Lama en las instalaciones de República Dominicana de Total Life Change TLC a conocer un modelo de negocios que le ha dado libertad financiera a decenas, cientos, miles de personas en toda América Latina. Escríbenos al 8496388652 para que reserves tu cupo junto a nosotros presencial en las oficinas de TLC de Julio Lama en República Dominicana. Voy directo al grano porque lo que tengo es una primicia. Señores, Danilo Medina, el PLD o más bien el Danilato le está proponiendo a Luis Abinader que a cambio de apoyar la reforma constitucional le quite a Miriam Germán de la Procuraduría General. Sí, usted ha escuchado bien. La más reciente propuesta del Danilato para darle su apoyo a la reforma constitucional en el Congreso es que Luis Abinader destituya a Miriam Germán de la Procuraduría General. Lo que en efecto puede hacer porque actualmente como está estructurada ese tema del nombramiento del procurador en efecto, el presidente lo nombra y también lo puede quitar cuando él le dé su bendita gana. Ahora bien, voy a explicar punto por punto a razón de que Danilo Medina se la está jugando con esto porque parecería una propuesta loca. Parecería algo arriesgado en demasía, pero no, señores, no lo es. Es todo lo contrario. Primero, tiene que ver con el hecho de que el gobierno está recibiendo presión del empresariado. Todas esas familias, que no son muchas, que tienen grandes proyectos en carpeta con el gobierno a través de la figura del fideicomiso, necesitan ahora sí o sí, después del lío que se armó con el fideicomiso de Punta Catalina, que el presidente no lo pudo pasar porque la opinión pública se le puso patas arriba. Después de eso, los empresarios no quieren problemas en la opinión pública. Y es lógico porque, como he dicho otras veces, tenemos que recordar para comprender este tipo de comportamientos de poder de que nuestro empresariado es conservador y no le gusta asumir riesgos. Pero ocurrió que en esta ocasión a quien le cayó el tiro fue el presidente, con lo del fideicomiso de Punta Catalina. Y al presidente no le gustó eso y fue y le reprochó a sus amigos empresarios por hacerlo quedar en evidencia. Entonces, ahora la jugada es bueno, manito, si tú no quieres problema, tú tienes que constitucionalizar la figura del fideicomiso, que no lo está actualmente en la Constitución. Y por eso, al menos en términos económicos, en términos de grandes proyectos, estas familias necesitan que el fideicomiso esté avalado por la Constitución. Y de cara a ello se hace necesario ya esa reforma constitucional. Pero ese tema va de la mano de otro tema. Parafraseando el eslogan de la película siriana, Everything is Connected, o algo así, el tema de los fideicomisos está conectado con la reelección del presidente Luis Abinader. Porque es con él que se ha hecho ese compromiso a gran escala. Por lo tanto, en esa misma línea, Luis Abinader también tiene que garantizar su escenario favorable para la reelección. Y el escenario favorable del presidente es rebajar el 50 más 1 a un 45 más 1, asumiendo que ya después del tema de la Asamblea de Delegados, ratificar a Luis Abinader como candidato presidencial del PRM será un clavo pasado. Danilo Medina está al tanto de todo esto. Y por eso se la juega. Ahora bien, la gran razón por la cual Danilo Medina, y aquí viene otra revelación, se da el lujo, oíganme bien, se da el lujo de hacerle una propuesta que a simple vista parece hasta indecente, quitar a uno de los funcionarios, o quizás el funcionario mejor valorado de este gobierno. Miriam Germán. Y usted puede colocar a Alejandro Fernández WV, puede colocar a Yeyo Sanlobatón, puede colocar incluso al ministro de Educación, etc. Pero sin dudas, el funcionario mejor valorado de este gobierno es Miriam Germán. Eso lo sabe todo el mundo. Y ese es el funcionario que Danilo Medina le está diciendo al presidente, quítamelo, que si me lo quitas, te voy a apoyar la bendita reforma constitucional. Pero Danilo lo hace con su segunda. Porque cuando se da esa reforma, inmediatamente van a salir a decir sus bocinas que ya Danilo puede volver a ser candidato. Pero ese no es el tema. El tema es, señores, que Danilo Medina sabe de la presión que le están haciendo a los empresarios, al presidente con el fideicomiso, por el simple hecho de que fue Danilo Medina quien articuló eso. Fue Charlie Mariotti, en un gobierno de Danilo Medina, quien introdujo en el Congreso la figura del fideicomiso. Y fue Danilo Medina quien comprometió, al menos de palabra, a las élites dominicanas de hacer grandes proyectos a través de los fideicomisos. A Luis Abinader, cuando llegó a la presidencia, simplemente le dijeron, mira, toma, esto está pendiente, dale continuidad. El fideicomiso no es un proyecto del PRM. El fideicomiso no es una nueva idea de Luis Abinader. Y eso el presidente lo sabe perfectamente. Son proyectos que estaban vigentes o que se iniciaron más bien en los tiempos de Danilo Medina. Pero por chismes, por temas políticos, no se implementaron. Yo voy más lejos y esto último es una especulación mía después de las dos primicias. A mí me da por pensar que quien introdujo el debate de la necesidad de institucionalizar la figura, o más bien, constitucionalizar la figura del fideicomiso fue el mismo Danilo Medina para hacer que los empresarios presionen a Luis Abinader con el tema de una reforma constitucional. Y así Danilo matar dos pájaros de un tiro. Número uno, rehabilitarse para poder volver a aspirar, pero también tratar de forzar el mingo con Miriam Germán. Claro, repito, esto último es una especulación de mi parte, pero Danilo Medina es lo suficientemente inteligente como para hacer un plan de esa magnitud. Ahora bien, y de último, y esto es una ñapa, otra razón por la cual Danilo Medina estaría propiciando esto de esta reforma constitucional, no solo es el tema de rehabilitarlo teóricamente, no solo es el tema de ver si Luis Abinader cae en ese gancho y le destituya a Miriam Germán, no, otro tema es dañarle el zancocho histórico a Leonel Fernández, porque en la cabeza de Leonel está que esa constitución que está vigente a gran escala, amén de la modificación del 2015 para hacer que Danilo se repostule, esa constitución es su constitución, así como Danilo Medina decía, mi congreso, mi partido, etcétera, mis ayuntamientos, mi país, así como Danilo había desarrollado ese sentido de propiedad, en efecto, emocionalmente, Leonel lo ha desarrollado sobre la constitución y para Danilo sería de gran placer que se dé una modificación constitucional porque él sabe que a Leonel Fernández eso no le caería absolutamente nada bien. Ahora, lo que queda en este corte es la primicia, la gran propuesta indecente que le ha hecho Danilo Medina a Luis Abinader. Quítame a Miriam Germán y apoyo tu reforma constitucional. Repito, gran propuesta indecente Danilo Medina a Abinader. Quítame a Miriam Germán y apoyo tu modificación o reforma constitucional. Esa hermosa e imponente jipeta CRB del año 2019 versión americana la edición limitada full con asientos en leather zoom roof todos los sensores está de venta puedes escribirnos al 849-638-8652 repito 849-638-8652 precio de oferta 35,500 dólares tiene su Carfax y menos de 40,000 kilómetros recorridos así que escríbenos para que puedas ver la presencial y caramba aproveches esta oferta 2019 casi nueva apenas 35,500 dólares energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida al precio más competitivo del mercado solo con SER SOLAR llama al número que ves en pantalla ahora mismo para que te contactes con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas SER SOLAR recuerda una sola inversión una gran solución para toda la vida Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo muy pronto en Puerto Plata y con los medicamentos con un 20% de descuento Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos bueno señores Adrián Lebrón en una entrega más para Impolíticamente Correcto señores y seguimiento a la crisis ruso-ucraniana en el este de Europa muchos acontecimientos han estado dando en esta crisis en el día el día sábado un los el ejército ruso mató e hirió hirió y mató a un reportero norteamericano en un territorio ruso en la ciudad de Maripol Maripol es la ciudad de María esa es la traducción al latino a nuestro español latino y este estuvo en las afueras de Kiev fue que murió este reportero norteamericano y esto igualmente fue denunciado por el ejército ucraniano diciendo que las fuerzas rusas han estado disparando de manera indiscriminada incluso contra los propios reporteros y contra la propia prensa algo que en las reglas de la guerra se entiende que viola la convención la convención de Ginebra que es importante que se tenga esto claro los reporteros no son parte del conflicto por tanto no pueden ser objetivos militares esto es algo que tenemos que tener bien claro otro hecho que se dio en este fin de semana fue el ataque de el ejército ruso de la fuerza aérea rusa a una base militar que se encuentra a 25 kilómetros de la frontera con Polonia oigan esto 25 kilómetros de la frontera con Polonia y esto de pronto hace encender un poco las alarmas de mucosanalistas en todo el mundo porque todos saben que Polonia es miembro de la OTAN Polonia es miembro de la OTAN y como hemos dicho en otras entregas el artículo 5 de ese acuerdo establece que un ataque contra un miembro de esa organización será respondido por todos los miembros de manera conjunta es decir uno un ataque a uno es un ataque a todos evidentemente el ejército ruso tiene conciencia de eso y sabe que no puede y no debe desatar un conflicto con la OTAN porque es un conflicto que de la única forma que Rusia tiene alguna posibilidad de ganar es destruyendo y teniendo usando armas nucleares de la única forma que Rusia puede tener una oportunidad para ganar una una confrontación en términos militares con la OTAN es si usa armas nucleares porque en un conflicto convencional Rusia perdería y Rusia lo sabe tiene una fuerza aérea de menor calado tiene una industria militar de menor desarrollo que los países de Europa y Estados Unidos y por tanto sabe que no puede de ninguna forma ocasionar un conflicto donde la OTAN se vea involucrada ahora bien los objetivos militares la campaña militar rusa continúa dentro de Ucrania y el presidente Brodomir Zelensky sabe muy bien que la el tema no es si Rusia va a conquistar Kiev el asunto es cuánto y cuánto le costará en términos militares en términos de pérdidas de aviones de tanques de personal humano cuántas vidas tendrá que perder el ejército ruso para terminar conquistando Kiev pero también cuánto cuál sería el costo humano para la población civil ucraniana que está siendo bastante alto está siendo bastante alto otro otro elemento que ha entrado en juego en los últimos días ha sido la solicitud formal que ha hecho Rusia de apoyo o de ayuda a la República Popular China y este es un elemento que debemos tomar con mucho cuidado yo he escrito en un reciente artículo que publiqué lo que envía la publicación en esta semana que China tiene que tener mucho cuidado ¿por qué? contrario a lo que mucha gente piensa China y la cercanía entre Rusia y China los principales socios comerciales de China son la Unión Europea y Estados Unidos China sabe que necesita los mercados occidentales para seguir creciendo para seguir apuntalando su economía y para seguir consolidando consolidándose como potencia global evidentemente que jugársela todas por Putin es riesgoso no por Rusia sino por Putin China necesita a Rusia China no necesita a Putin es bueno que reparemos en eso China sabe que sacrificar todo lo que ha podido ganar en sus buenas relaciones comerciales con occidente por apoyar las aspiraciones imperiales de Putin le puede resultar bastante perjudicial a su economía y puede generar conflictos internos importantes para China así que no vayan a creer de modo alguno que China pudiese comprometerse y romper lo que es su tradicional postura moderada en un apoyo irrestricto a Putin tienen que tomar en cuenta que los intereses de China van más allá de este conflicto China es el principal cliente de Ucrania el principal cliente de Ucrania pero China también se ve como un país que tiene que se perfila en dirección a convertirse en la primera potencia mundial otro debate sería cómo lo va a lograr en qué tiempo y podríamos hacer una entrega para eso pero el asunto es que China este conflicto pudiese comprometer las aspiraciones de China si Occidente Estados Unidos y la Unión Europea entienden que China está prestándole una ayuda a Putin más allá de lo que podría ser algunas declaraciones diplomáticas que ya China ha hecho así que yo creo que deben tener mucha cuenta con este otro elemento que ha cobrado fuerza en los últimos días en este conflicto ha sido en realidad señores la capacidad que ha mostrado la determinación que ha mostrado el ejército ucraniano el pueblo ucraniano y las milicias que se han estado sumando en apoyo al ejército como el pueblo ucraniano ha estado manifestando un nacionalismo que yo creo que ningún los analistas en Rusia cuando planificaron esta invasión no tomaron en cuenta si no no pensaron que se iba a aburcar este apoyo popular hacia el ejército ucraniano por parte de su sociedad y en esto ha tenido mucho que ver el presidente Zelensky quien se ha mostrado como un líder inspirador como un líder que está motorizando apoyo no solamente dentro de Ucrania sino fuera y así hemos estado viendo como las milicias han estado contribuyendo y apuntalando y apoyando el trabajo del ejército claro están expuestas al fuego enemigo pero ese es el costo que hay que pagar para para un país una nación luchar por su libertad luchar por su soberanía luchar porque se le respete su territorio algo que evidentemente el nuevo zar de Rusia no está dispuesto a ser ha dicho Putin ha reiterado que solamente si se respetan sus condiciones habrá un alto al fuego y aunque las dos comisiones que se han estado reuniendo desde que empezó el conflicto han dicho que ha habido un acercamiento y han habido algunas si se quiere posiciones más cercanas entre las dos partes que se auguran algunos avances en términos de las negociaciones el alto fuego no se ha hecho presente así que esperemos que por los próximos días puedan conseguir un momento en el que el alto fuego tenga lugar y que reciba un respiro la sociedad ucraniana no se ha no se ha no se ha